Dios te bendiga, mi nombre es la pastora Rode Barran, vamos a estar hablando sobre los hábitos de Jesús y que son los hábitos de Jesús, las cosas que él hacía diariamente, muchas veces como seres humanos pensamos que con comer, dormir, trabajar es más que suficiente, pero como hijos de Dios hay más hay más que aprender, hay más que aportar, hay más que hacer en la obra de Dios, yo te invito a que conmigo veas estos videos y comiences a ponerlos en práctica para que tu vida sea transformada por la palabra de Dios, Dios te bendiga y continuamos con los hábitos de Jesús, llevamos con el hábito número 12 y era el hábito de motivar, Jesús constantemente le decía a los discípulos, lo que yo veo mi padre hacer eso también hago, pero también le dijo mayores cosas que la que yo hice haré es en mi nombre y es que cuando tú motivas a alguien a alcanzar su potencial, alcanzar lo que Dios ha diseñado para ellos, es una bendición hermosa, tienes que convertirte en un motivador, Jesús motivó a todo el que estaba a su lado, les enseñó que podían tener una nueva vida, les abrió los ojos a que podían tener una nueva oportunidad, pero todo esto en Cristo, por su sangre, en Dios, él le decía, yo lo que vente que estoy haciendo simplemente es por el amor que el padre ha puesto en mí, he venido para dar vida y vida en abundancia, hoy puedes continuar este hábito y motivar a alguien, hoy puedes animar a alguien, acercarse más a Dios, hacer las cosas que todavía no ha hecho, ayudarle a darles empujoncito para que logre las metas que se ha propuesto tú conoces a alguien que tal vez está postergando el iniciar un negocio, pero hoy con tu consejo, con tu oración motiva a alguien a hacer lo que Dios diseñó para ellos, de ser como Jesús, y para ser como Jesús teníamos que conocer los hábitos, la cosa que Jesús hacía, pero no solamente que hayan sido de bendición que los pongas en práctica, recuérdate que pasamos de la teoría a la práctica, porque somos hijos de Dios y como hijos de Dios, nosotros tenemos que ser portadores de su palabra, portadores de buenas nuevas tenemos que ser la luz y la sal de esta tierra, somos hijos de Dios, Dios te bendiga Gracias por ver el video